Como centro de investigaciones nosotros velamos por el bienestar y por la conservación de nuestros mares y costas a nivel nacional. Agradecer a la IEMAR y a todo su equipo de trabajo que efectivamente dentro del marco de una articulación conjunta con parques nacionales se logró poder llevar a cabo esta actividad de limpieza y de evacuación de la selección que tenemos nosotros en el centro de acopio de residuos sólidos y limpieza de playas. Es muy importante porque permite poder oxigenar y ayudar a que las playas efectivamente cumplan su función biológica importante que dan a las especies que están en ese momento haciendo una función vital como por ejemplo las tortugas en playa palmeras se realizó un trabajo que fue evacuar gran cantidad de residuos sólidos como plástico, latas, vidrios, ropa que llega, zapatos, bueno toda la cantidad de cosas que se atraviesan que vienen arrastradas por las corrientes desde el sur, especialmente en la parte de Tumaco, Ecuador y pues todas esas van llegando a estos sitios que se vuelven como un recodo precisamente por ser una isla y llegan a todas las playas. Entonces debemos estar haciendo un trabajo constante que permita que efectivamente no se contaminen estos lugares y que ayuden a que nuestra función y la zona de sed de conservación de estos objetos del área protegida pues efectivamente se cumplan. En el área protegida pues es un área que es importante para todas las actividades tanto de investigación como monitoreo y ecoturismo y vienen muchas personas de diferentes partes del mundo, nacionales e internacionales a realizar aquí actividades subacuáticas de buceo, hernóquil y muchas de esas basuras pues quedan también atrapadas, algunas en redes de pesca, otras que son arrastradas y quedan dentro de los corales y afectan directamente también a estas especies marinas, como los peces, como las tortugas. Entonces el que esas personas especializadas vengan también a apoyarnos en esas actividades adicionales de buceo ayudan a que podamos limpiar mejor estos lugares del área protegida. Nos encontramos aquí en el Parque Natural Nacional Torcona realizando una limpieza de playas específicamente en la playa de palmeras vemos la gran cantidad de residuos sólidos que son arrojados al mar y que finalmente terminan en estas playas. Invitamos a todo el personal para que evite al máximo lanzar residuos sólidos, botellas, vidrio, cualquier tipo de copores inclusive a los ríos y a la cuenca de la costa. Todo esto finalmente termina en algún lado, esto no se desaparece. Todos estos residuos vienen a dar a zonas como esta, una zona tan bonita como la isla de Corcona y se ve afectada por todo este tipo de material.